Muchísimas gracias, Mike, es una ex agente de operaciones internacionales de la DEA, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer, muchas gracias. Hacemos un recuento, un repaso por la situación en territorio mexicano. Se habla de un ataque, un asesinato en plena playa, en Acapulco, en Guerrero. Hace apenas unas semanas, otro ataque de bandas criminales al interior de la zona hotelera en Quintana Roo. Ya no son hechos aislados, lejos de la zona poblacional, lejos del ojo de las autoridades de la Guardia Nacional del Ejército. En este momento, ¿qué está pasando? ¿Tiene que ver con la captura de la esposa del líder criminal del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿O verdaderamente se está saliendo de control la situación? Bueno, yo creo que hay muchos sectores en México que están afuera de control. Estoy hablando de Zacatecas, de Michoacán, de Tamaulipas, de Quintana Roo. Y si miras a Tulum, que es parte de la Riviera Maya, ha incrementado bastante la violencia ahí, 80%. En Zacatecas, ha habido bastantes muertos y el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa están enganchados en un conflicto ahí para poder controlar la distribución de fentanilo. Entonces, la política del señor presidente López Obrador no está funcionando. Esto de abrazos y no balazos, no entiende eso los carteles y la única cosa que están haciendo es incrementar la violencia. Y si se matan ellos mismos, no hay problema. El problema es cuando matan a ciudadanos, gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Ahora, ayer se llevó a cabo la cumbre de los líderes de Estados Unidos, Canadá y México. Al mismo tiempo en el que el presidente estaba sentado con sus homólogos de Norteamérica, estaba registrándose esta ola de violencia en territorio mexicano. Bueno, los colgados en Zacatecas, esta situación en Jalisco, buscando a dos oficiales que habían sido presuntamente levantados por la hija del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué es ese doble discurso y cómo interpretarlo? Bueno, yo creo que el presidente Biden habló con el señor presidente López Obrador sobre el tema de violencia, del narcotráfico. Entonces, para mí, en mi opinión, esa situación está afuera de control. Y la cosa que, ¿cómo pueden decir que están controlando esta situación cuando estos grupos de crimen organizado están controlando casi estados completamente y el ejército, las fuerzas de seguridad en realidad, están teniendo problemas controlando esa situación en los estados que están totalmente calientes en este momento? Durante esta reunión se estaba aprobando también esta determinación de Estados Unidos de que sus efectivos, si son atacados en territorio mexicano o en cualquier parte, en el extranjero, ellos pueden defenderse a pesar de estar en otra nación, a partir, evidentemente, de un caso en particular de ataque a sus agentes. ¿Eso cómo lo debe de interpretar México? Bueno, en realidad, si una persona ataca a un elemento de los Estados Unidos, por ejemplo, es como en cualquier país, como cualquier ciudadano, como cualquier individuo, entonces se puede defender. Así como un mexicano que vive aquí en los Estados Unidos, si una persona lo ataca, entonces él tiene el derecho de defenderse. Nada más se trata de eso. La relación entre Joe Biden y el presidente López Obrador en términos de seguridad va a ser más suave que la que tenían en su momento el presidente López Obrador y Donald Trump? No sé, porque López Obrador como que tiene una relación algo fría con el presidente Biden y no sé si mira al presidente Biden algo débil, que no es, pero no sé por qué tenía tanta relación con Donald Trump, que para mí es un criminal, que para mí es un criminal, un racista, y la única cosa que le importaba a él es que no entraran hispanos o gente de diferentes colores. Entonces, no sé por qué López Obrador tiene ese tipo de relación con Trump. Ahora, se hablaba mucho de cuál iba a ser el plan que iba a sustituir al Plan Mérida en territorio mexicano. Ha habido cambios, ha habido ajustes. Algunas fuentes cercanas a Estados Unidos aseguraban que ahora la inversión de Estados Unidos en México no va a ser tanto en helicópteros o en armamentos, sino más bien en programas como Sembrando Oportunidades para contener la violencia y la ola migratoria en esos países expulsores. ¿Es así o todavía veremos montos presupuestados, sí, para el combate a la migración, pero sobre todo en términos de seguridad en territorio mexicano? Mira, yo estoy de acuerdo que México necesita desarrollar la infraestructura para el bienestar de la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales. El problema va a ser que el presidente López Obrador nada más tiene seis años como presidente y luego entra otro presidente que posiblemente va a cambiar todo completamente. Entonces, es muy difícil cuando tienes un objetivo para desarrollar ciertas cosas que posiblemente van a durar dos o tres décadas. Muy bien. Es Mike Vigil, como siempre. Gracias. Gracias por estar con el auditorio de Meganoticias. Muchas gracias. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en nuestras redes sociales o en los próximos espacios informativos. Vamos a ponerle atención ahora a la curva epidemiológica.